Dice Juan Es mejor no verte más Y que ya me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacer de frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que Y tragarme mis palabras Siguiendo solo callado con esa pena Me doy cuenta que no te sientes enamorada A veces cosas que no hay que lo cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Muy pronto vestida de novia tú estarás Si no pudo hacer lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Acércame a ti Ahora te de mí Me iré corriendo, sufrí en otro lugar Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Andando en el silencio Andando en el silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Oye Juanchi Oye Andrés Ruiz Hermano mío Salúdame A toda la gente linda de Manizales Oye Checho Arriba Oye Andrés Ruiz Oye Andrés Ruiz Ese es el sentimiento De Guaychivero Oye Andrés Ruiz Oye Andrés Ruiz Oye Andrés Ruiz Oye andrés Ruiz Amor, brilho Amor, brilho Y sé que eso también te duele No quieres verme partir Y ya no puedo detenerme Sé que de la en adelante me toca sufrir Si te falla el corazón Con el pasar de los años Y yo seguiré aquí esperando Esperanzado en el día Que llegué a su amor Fue muy bonito conocerte Aunque ya muy tarde Él te merece Lo debo reconocer Si tienes todo Y ser dueño de tu amor Nunca debía ofrecerme Ni ponerme en medio Si yo sabía Que tú tenías dueño El resultado es que soy el perdedor Tú sigues con él Junta a tu deber Muy pronto vicio de novio Tú estarás Si no pudo hacer Lo que un día soñé Y el amor siempre Sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Encercarme a ti Hablarte de mí Me iré corriendo Sufrir en otro lugar ¿Cuándo qué? Yo viviré Amándote Y yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Te matará el sentimiento Ay hombre Cuando tuveces en su rato Ay hombre Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Y yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés Y cuando tú estés Cuando tú estés En sus brazos Muchas gracias gente